Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, y yo soy un Travis en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, nuevo episodio de trucos y misterios que pasa hermanos Así que hermanos, dicho esto, reventad el video con un paso like para más episodios Y muy importante, suscribiros al canal, si aún no lo están, para más episodios, sí Dicho esto, vamos directamente... ¿Qué dice adiós? ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta persona? O sea, entra a casa, acabo de llegar y dice adiós, o sea, hola, qué sentido tiene Bueno chicos, vamos con el primer truco y buje del día, vamos allá Para ello chicos, necesitamos comprar, bueno, sí, necesitamos comprar, ya que Felica tiene hambre, por cierto Y vamos a hacer el bug del tirón, necesitamos comprar un cosillo de comidas Vale, vamos a comprar justo este, este, que cuesta Por una hermanos, por una A ver, tienen que haber de oro, ¿no? Por aquí de pronto A ver, a ver, a ver A ver, por esto es de gato, de perro Yo creo que le sirve al gato ¡Aquí, gato! A ver, a ver, ¿qué tal está este? Este creo que es el que vale 5 gemas, pero tengo 4, o sea, tengo tan mala suerte que tengo 4 gemas A ver Pero es que es rosado, chico, yo compraría este, pero este es rosado ¿Qué hago, bro? Yo lo compraría, pero es rosado, chico ¡Cálmate, yo! Que tu padre te intenta comprar una cosilla de comida A ver, ¿qué cuesta este? 600, si está barato y tú Ah, va, compadre, chicos Da igual el diseño, ahí está Está en casa ¡Vamos al lío, hermanos! ¡Vamos al lío! Y de paso, ahí me lo hemos aplicado, obviamente Así que... Dos por uno, hermanos Vamos allá Entramos a casa Rápidamente Vamos a buscar el cosillo aquí ¡Cálmate ya! Felicad, que ya te estoy buscando todo ¡Todo! Aquí, chicos Comida, aquí está El cosillo de comida, chicos Pero para hacer el bug Lo que vamos a hacer es colocarlo en la pared Sí, ya, tal vez, vamos a colocarlo en la pared Y ojito lo que va a pasar, chicos Ojito Vale, lo colocamos ahí Y... Bueno, lo que tenemos que hacer es acercarnos Y... ¿Veis que sale el símbolo? Cuando saltamos Le hacemos click, ¿vale? ¡Mirad, chicos! ¡Qué locura! ¡Dios! Felicad Es felia araña Felia araña Hermanos ¡Qué locura es esta! O sea, ¿qué? ¡Qué cosa más rara que sí! Que felicad de repente coma en los cielos Brutal Está muy guapo el bug, chicos O sea, admitirlo, está Muy guay Vale, chicos Ese es el primer truco del día Vamos a por el siguiente truco, ¿vale? Para hacer el siguiente truco Necesitamos ir al centro Necesitamos pillar bebida ¿Vale? Este es un truco para volar, chicos O sea, literalmente es para volar Así que... Poco más, chicos Lo que hacemos es tomarnos la bebida Necesitamos abrir gestos Cerramos gestos Cerramos Abrimos Abrimos Y cuando nos metamos al agua Tenemos que oprimir un montón esto ¿Vale? Así en plan Así, 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 así Mucho, mucho, mucho ¿Vale? Ahora salimos Y mirad, chicos, lo que pasa No, no se ha boqueado Chicos, no se ha boqueado No se ha boqueado Vamos a hacer algo Vamos a esconder a nuestra mascota Que puede que eso influya un poco Vamos a volverlo a hacer Que antes me ha salido Y no sé por qué ahora no me quiere salir Abrimos esto Cerramos Abrimos Y entramos al agua Haciendo esto Vale Ahí está Nos salimos No, chicos No me está saliendo, bro No me está saliendo, chicos Vamos a volverlo a intentar ¿Vale? No pasa nada El que intenta perseverar Ahí alcanza Ahí está Bebida para adentro Abrimos esto Cerramos Abrimos Y otra vez, chicos Lo mismo, lo mismo, lo mismo Un montón de gestos Ahí está Y tenemos que salir Buah, chicos Ahora no me está funcionando Prometo que Prometo, hermanos Lo prometo No sé por qué tengo la suerte así Que antes me ha salido O sea Brutal O sea, podemos volar O sea, es una total locura Vamos a volver a intentar, chicos Es porque Felicín no se rinde ¿Vale? Cerramos Abrimos Abrimos Cerramos Vamos a intentar con Baila Ver De pronto Ahí está Estamos bailando en el agua Mirad, chicos Esto es otro bug Saludos Para bailar en el agua ¿Qué pasa, hermanos? Los fiestos en el agua Sí Y ahora cuando salimos Ojo Vale Paramos de bailar Para de bailar Nah, chicos No ha salido No ha salido No ha salido No ha salido, hermanos De verdad ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa hoy? Si lo he hecho antes Y ahora no me quiere salir No tiene sentido O sea, prometo que no tiene sentido, hermanos Vamos a hacer algo Vamos a descubrir Qué mascota nos tocó ¿Vale? Para ya quitarnos el hype Que hay bastante hype Así que, hermanos Preparados Un gato ¿Qué pasa? Otro gatito, chicos El gato 2 De la vida Que ya tenemos a Felicad Y ahora tenemos a Felicad Dos saludos Pues nada, chicos Dejen en los comentarios Qué nombre le puedo colgar A este nuevo gato Que es un bebesillo Bastante chupi fantástico Así que, hermanos Vamos a volver A intentar hacer el bug ¿Vale? O sea Último intento, hermanos Último intento Vamos allá Bebida No la tomamos Venimos por aquí Abrimos esto Cerramos Ponemos aquí Cerramos Abrimos Y cuando entramos al agua Hacemos esto ¿Vale? Ahí está Ahora Salimos Chicos, no me está saliendo El bug ahora ¿Por qué no me está saliendo ahora? Me estoy poniendo Un poco nervioso La verdad Me estoy llegando a poner Un poco nervioso A ver Cerramos Abrimos Cerramos Ahí está Va, 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 va Un montón Un montón Un montón Vale A ver si me sale ahora Ojito ¡Vale! Me sale, chicos Mirad Este era el bug, chicos Que corremos en el aire Por fin me sale, chicos Saluditos Es que no me quería salir No sé por qué O sea Vaya locura, hermano Está muy guapo, chicos Mirad O sea Corremos en el aire O sea Mirad Como corro en el aire Saludos Está muy guapo Guapísimo, chicos Admitirlo Que está muy guapo El bug O sea Muy chulo Vamos a tomarnos otra bebida Ahí está Nos la tomamos A ver si seguimos buggeados Sí, chicos Seguimos buggeados Mirad Como corremos en el aire ¡Qué guapos! ¡Sí! Creo que este es uno de mis favoritos Creo que este es uno de mis favoritos Hermanos Brutal Muy guapo Está guapísimo el bug, chicos La verdad Admitirle que está Muy chupi Fantástico Y así De esa forma, chicos Podemos caminar Y correr en el aire Hermanos Mirad esto ¡Qué locura! O sea Vaya Locurota de la vida Bro Bueno De repente me está costando Subirme aquí Nadie sabe por qué Saludos Está muy chupi Fantástico La verdad El truquillo Así que nada, chicos Este sería el siguiente bug ¿Vale? Para poder correr en el aire Es una total locura Lo sé Está muy guapo O sea Admitir, chicos Está muy guapo El bug, chicos Está guapísimo Pero bueno, chicos Ahí está Lo dejo ahí Para que la gente Que lo quiera hacer Lo pueda hacer Obviamente Y puedan ser felices Vale, chicos Siguiente bug Para ello Necesitamos a una mascota Vamos a pillar al gatillo Nuevo ¿Qué pasa, señor gato nuevo? Vamos ahora A la zona de carpas Bueno, necesito un Un cosillo de salto Una bebida de salto Que justo la vamos a comprar aquí Vale, la pillamos Ahora, chicos Vamos a la zona de carpas Bueno, de sillas estas Y nos tomamos esto Y cogemos a nuestra mascota Coge la flequín Por favor ¡Flequín! A ver ¿Por qué no me deja cogerla De repente? No tiene sentido A ver, jabaliquín A ver si me deja Ojito Chicos, ¿por qué no me está dejando? ¿Es porque tengo la bebida puesta? ¿O porque ya estoy muy bullado? No sé Una de dos No me deja, chicos Mirad Se le doy click Y no me deja Vaya locura De la vida Pa, 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 pa Chicos, no me está dejando O sea, que es por la bebida No creo, ¿no? Buah, hermanos ¿Qué? ¿Qué pasa? En la casa Saludos Buah, chicos Vamos a esperar Que se acabe la bebida Que posiblemente Sea la bebida ¿Vale? O sea, no prometo nada Pero bueno Mientras pasa el bug Vamos a por una jarreringa Que sí Mirad, chicos Como corro en el aire Es que es una barbaridad Es una locura A ver si me deja ya Ojo De pronto No me deja, chicos No me deja cogerle No sé por qué Vamos a por una jarreringa A ver si inicia Obviamente Si me inicia Vamos todos a ferir espárragos Eh, vale Lo primero No me deja acariciar A Jabalikink No sé por qué Vamos a pillarnos a Felicad De pronto A ver No me deja, chicos No me deja O sea, le estoy dando click Y no me deja Bueno, aquí nos vamos a competir En esta jarreringa ¿Vale? Y a ver qué tal está Porque madre mía No sé qué pasa ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? Porque, chicos No lo entiendo La verdad Lo trato de entender Pero no No hay alguna respuesta lógica Pues nada, chicos Vamos allá Vamos a intentar ganar esta carrera Contra Dosinha Que al parecer Se va a unir a la carreringa Así que Ojo Ojito Vale A ver Se une Se une Se une Ojo Mira, no se une ni Dios Buah, chicos Si no se une nadie Voy a llorar, eh Bro, bro, bro No se une nadie, chicos No se une nadie, hermanos ¡Sí! Se ha unido Te amo Te amo Dosinha O como te llames Madre mía Me adelanta Bueno, de darle tantos besos Me adelanta Ojo Saluditos Pues vamos allá, chicos Que gane el mejor Ahí está Dosinha Súper motivada Por cierto Vale Vamos Se la pega Genial Va, 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 chicos Se gana Se gana hasta correr Así Vamos Vale 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 Va, va, va Bueno, bueno, bueno Me la pego Genial Lo que todos queríamos Obviamente Vale Sal, Diego, por aquí Vale Bro Ahí estamos, chicos Victoria Para Papi Kings Ahí está, chicos 350 350 de oro Vale Victoria, hermanos Bastante epicardo La verdad Muy epicardo Chicos Nadie confiaba en mí Nadie creía en mí Pero lo he logrado Hermanos Mi mascota Quiere que la consienta Ojo Chicos Mi mascota Me está pidiendo Que la consienta Pero no me deja O sea ¿Qué? 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 Pues nada, chicos Yo creo que eso se soluciona Saliendo y volviendo No, ya me deja Ya me deja, chicos Mirad Ya me deja acariciarla Vale Y por ende Ya me deja cogerla Así que, chicos Vamos a hacer el bug Menos mal Se ha arreglado, eh Menos mal Se ha arreglado, chicos Para el bug O truco O misterio definitivo Vale Primer cosa Vamos a pillar Bebida de salto F-Le Game Pilla la bebida de salto Saludos Ahora, chicos Lo que tenemos que hacer es No podemos hacer Nuestra mascota Así que No la tomamos Bro Chicos Se está bogeando, hermanos Se está bogeando No me está dejando Coger a la mascota Yo creo que es por la bebida de salto Que está provocando un bug Bastante raro Y no me está dejando Pero bueno, chicos Si veo bastante apoyo En este vídeo Prometo que ese bug Lo traigo en un siguiente episodio De trucos y misterios Y poco más, hermanos Espero que os haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo a la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao Chao, chao Chao, chao